Coronel Silva ¿Qué emoción siente Emilianito cuando sale de vacaciones? ¿Dónde quedan mis cariñitos? ¿Dónde tengo mis emociones? Esos días lo vivo pensando y a veces me pongo a llorar Cuando llego a Valledupar Esos días loacağımí a morter ¡Vamos! ¡Uy! Para Javier, toquen hasta recordar a una persona Ay, si había nobleza Ay, si había nobleza Cuando yo voy llegando al valle Me va llegando la alegría Porque voy a ver a mi madre A Cristina, la novia mía Quien se pudiera imaginar Quien se ganó esta esperación Y quien pudiera valorar Que te sabe un corazón Primo, esto después que tenga juicio No se le mete nadie Te lo estoy diciendo Y ya él está con Cristo Si se sale de ahí Pierde 200 millones cuando lo inmersible Que su mundo se lo va a mamar Decide Exclusión Vas a PA Dele 선생님 No necesity En principio Obviamente Así está con Cristo Y ya él No necesitas Y ya él Que se le mete mire a su mamá como está alegre esto es de música de brincoleo y de penejada ni goma en el pelo de música de raca bandaca boliado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video